Ante el incremento en los niveles de la laguna de Clangatepec durante esta temporada de lluvia, ha aumentado la producción y captura de carpa y otras especies. La pesca diaria alcanza en estos días los 15 y 20 kilos por pescador, con esto algunos grupos logran vender de 50 a 60 kilos por día. El aumento en la captación ha generado que tanto pescadores como restauranteros de la región diversifiquen los platillos preparados, como indican José Pedro Lozada y Cirilo Velázquez Carmona, pescadores de la laguna. Nosotros hacemos desde carpita empapelada, carpita al mojo de ajo, bueno aquí el muchacho está en birrias y birria de carpa, entonces haga de caso que no es hacer sino que es lo fresco y ser amable con la gente. Por día más o menos estamos vendiendo como de unos, bueno a nivel de grupo serán que unos 50 a 60 kilos. ¿Cuántos integrantes del grupo? Somos 20 nosotros. ¿Y de ahí cuánto se podría decir que se aumentó en esta temporada? Un 60% más o menos. La frescura del pescado es lo que más atrae a visitantes y consumidores, por ello en esta temporada aumenta la venta de carpa. Sí, mucho, 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 mucho. Tenemos mucha carpa muy buena, de aquí lo para arriba y la gente pues busca lo mejor. ¿Aproximadamente cuántos kilos son los que pescan diario, los que están vendiendo? Un por medio de 15 a 20 kilos. ¿Qué son diario? Diario. ¿Los clientes de dónde son principalmente? No, vienen a, ayer vinieron desde Sonora a comprar, se fueron muy contentos porque se llevaron muy buena carpa. ¿Es reconocido ya el municipio de Acrangatepec para las diferentes personas, para que vengan, ellos ya buscan su pescado? Sí, buscan su pescado porque sabe de, aparte de que vendemos el pescado, hacemos comida y ya tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, todos tenemos trabajo, no nos podemos quejar. Advierten, sin embargo, que de seguir las lluvias podrán disminuir los niveles de captura. El incremento del nivel de agua no nos, no nos, no nos beneficia mucho porque se ensolva más la laguna y las redes hay que, hay que cambiarlas, hay que quitarlas porque sube, entra mucha basura, pero la lluvia, o sea, lo que cae, igual lo que mete, pues igual poquito, este, sale el producto, sale las carpas a la orilla y sí nos beneficia tantito, o sea, va, ahí va a compensar una con otra, ¿no? Y sí, pues sí, 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 sí nos, así viéndolo de los dos puntos, sí nos beneficia. Además de diversificar la preparación de carpa y ofrecer mejores servicios para los visitantes, los pescadores de la laguna procuran mantener limpios los márgenes del espejo de agua. Para Sistema de Noticias, Dianas en Pualteca.